Hola hermosas, desde que regresé de mi viaje a San Francisco he querido hacer este video pero por una cosa o por otra no había tenido tiempo Ahora si finalmente les voy a enseñar el haul de todas las cositas que compré allá de maquillaje y también de las que compré aquí en México Porque la mayoría de lo que van a ver aquí no lo compré en Estados Unidos, lo compré en México Ahorita que renové mi membresía de MAC, porque a veces depende de cómo la saques puede durar un año o dos años Entonces cada vez que hay que renovarla te mandan una tarjetita nueva y todo eso Y como eso lo hacen desde el DF aproveché para que cuando me enviaron mi tarjeta también me enviaran varios productos de maquillaje que quería tener Entonces les quiero enseñar que cositas son las que compré Bueno primero, todo lo que está aquí adentro no es de MAC, ni todo lo compré junto Nada más que pues está más fácil tenerlo así puntito aquí Entonces voy a ir sacando cada cosa y se las enseño Y si tienen cualquier duda de qué hace, cómo funciona, cómo se come, cómo pinta No se preocupen porque voy a ir subiendo de poquito en poquito la reseña de cada uno de estos productos a mi blog Que aquí abajito pueden encontrar la dirección Pero ahorita lo único que quería era enseñarles todas las cositas bonitas que tengo aquí adentro Entonces a ver, lo primerito que sale de aquí son estas pinzas de la marca Twizerman Estas las compré en Sephora y sí las compré en Estados Unidos, pero me imagino que también las venden aquí Y son unas pinzas para cejas normales Otra cosa que compré, voy a tratar de dejarlo de MAC hasta el final a ver si puedo Este, otra cosa que me compré allá, esta la compré en una tienda que se llama OTA Que es muy parecida a Sephora, pero es como que la versión gringa Y se llama, bueno es una máscara de NYX y es color morada Luego les pongo todos los detalles, pero más o menos ahí para que la vayan viendo Ay, qué más, qué más Bueno, esta también la compré en Sephora Se llama Big Easy Es como una BB Cream de Benefit También la, creo que ya les dije, pero también la compré en Sephora Este, y bueno, luego les paso la reseña Ay, qué más Ah, otra cosa que también compré en Sephora allá Es este, se llama Blotterazzi Y es de Beauty Blender Y lo que trae aquí adentro Es, además de su espejito Trae dos de esponjitas igual a esta Así color Beauty Blender original Y sirven para quitar la grafita y el sudor de tu rostro A lo largo del día, como los papelitos esos que se usan Pero este es como que más ecológico porque pues no lo tiras a la basura Nada más lo lavas Y bueno, a ver qué más Creo que ya me acabé todo lo que no era de MAC Ah no, aquí hay otro Este ya lo habían visto en un video anterior Pero se los enseño de todas formas porque también me lo compré allá Es un iluminador de NYX que se llama el tono Enigmatic Y pues también trae su espejito y el... Pues no es rubor, es iluminador Así Ah, qué más, qué más, qué más Ah, otra cosa de aquí de la cajita Digo, de la bolsita que no es de MAC Es esta La paleta Tartulet de Tarte Que también ya se las enseñé en el tutorial anterior Está padrísima, son puras sombras mate Además de que trae un espejo gigante y divino Este... Pero bueno, ya más adelante en el vlog Les pongo de una por una como pinta cada sombra Y ahora sí Creo que ya me acabé todo lo que no era de MAC Todo lo que sigue es puro MAC Y como les digo Algunas veces me las compré aquí en México Y otras no Más o menos ahí lo voy diciendo A ver si me acuerdo Por ejemplo Esta sí me la compré aquí en México Es mi... Consentida Es mi Transparent Finishing Powder Es el polvito translúcido Este... Había estado usando uno de NYX Ya se me acabó Pero este me gusta mucho más Entonces lo resultí Otra cosa que también compré Es este que también les enseñé en el tutorial anterior Que es el Prolonger Nourishing Waterproof Foundation Es una base sin protección solar Que es resistente al agua Está muy buena Pero luego les pongo más detalles en el blog Mmm... ¿Qué más? Ah, otra base que también me compré Fue esta Que es la que siempre Este... Me ha gustado usar Es el Match Master Foundation de MAC En el tono 1.5 Esta ya se me había terminado Entonces como que En lo que volví a ser pedido de MAC Y todo eso No la... No la tenía Y había estado usando otras Pero ahora sí Aproveché Para que se viniera a punto Con todo el paquete Esa siempre me ha gustado mucho Ah, el... El... La BB Cream De Benefit Es en el tono Light Medium Es un 0.3 Por si les interesa A ver qué tono soy A ver Otra cosa que también resultí En mi pedido de MAC Fue mi Mineralize Concealer Que es mi corrector En el tono NS25 Porque ya no me queda Casi nada del tubito Que tenía Ya finalmente ¿Qué más pedí? Y ahora sí viene Lo divertido Bueno, a mí me divino Pedí 5... Bueno, no pedí Pedí 4 delineadores Y uno no lo tuvieron O sea, bueno Quería 5 Y de México Solamente conseguí 4 Entonces el quinto Lo conseguí Allá en San Francisco Y son estos tonos Que también les voy a enseñar A detalle En el vlog Pero soy feliz Nunca había tenido Delineadores de labios de MAC Y la verdad es que Son una muy buena compra Estoy muy contenta con esto Luego también compré Estos Son 4 labiales de MAC Y de estos Dos Que son estos dos Son Resultidos Porque ya se me estaban Acabando los míos Y son mis adoraciones Que es el Pink Plaid Y El Honey Love Que seguramente Se acuerdan Haber escuchado de ellos Estos en mis videos anteriores Muchas veces Y los nuevos Son Este que se llama Impassion Y vean ese color divino Está padrísimo Y este otro Que lo he estado usando Casi diario Que se llama Brave Es como un nude Rosita Está bien bonito Y por último En mi bolsita Tenemos Estas sombritas Que son De MAC Pero no los compré Aquí en México Porque aquí en México No están disponibles Las compré Había en Estados Unidos En Nordstrom Porque esta es Una edición especial Para Nordstrom Nada más Y son 15 sombras Que son las más vendidas De MAC Y vienen En puros tonos neutros Yo no creo que sea Intencional Sino de que Las más vendidas Casualmente son puros neutros Y son unos mate Y otros son satinados Y brillositos Y así Están muy padres los tonos Porque están como que Muy usables Y si ustedes no tienen La oportunidad De ir a Nordstrom O ya no hay disponibles O no tienen a quien Se la puedan pedir O algo así No se preocupen Porque MAC Tiene de su colección Permanente Dos paletas Que son relativamente Similares a estas Son así También de 15 sombras Y son mate Digo y son neutras Y unas son Neutras frías Y otras son neutras cálidas Entonces según lo que Ustedes estén buscando Pueden comprar 15 sombras neutras cálidas O 15 sombras neutras frías Y vienen también Así como estas Unas mate Otras satinadas Otras brillositas De todos los acabados Y yo las vi en persona En Estados Unidos Y la verdad es que Si son muy padres Me gustaron más Las neutras cálidas Que las frías Pero pues también Depende mucho De el subtono De tu tono de piel Para saber Cuál te va a servir más A mi me sirven más Las cálidas Porque siento Como que le dan Más vida A mi cara Bueno No quiero hacer Que este video Sea larguísimo Porque luego se me aburren Entonces ese fue Todo el haul Eso fue todo Lo que compré De maquillaje Este Aquí en México Y en Estados Unidos Recientemente Y se los quería enseñar Así todo junto Para que se emocionaran Junto conmigo Porque está bien padre Así como que Tener un montón De maquillaje nuevo Junto Y Les digo Dentro de estos días Voy a estar subiendo Poquito a poquito Perdón Por eso Es mi cotorra Voy a estar subiendo Poquito a poquito En estos próximos días Las reseñas Y fotos Y todos los detalles De cada una De estas cositas Que compré Comenten aquí abajo Cuáles de estos productos Ya han probado Y qué opinión tienen De cada uno Espero que les haya gustado Este video Nos vemos pronto Besos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!